El Instituto Municipal para la Recreación y Deporte Indertuluá realizó una actividad lúdica de sano esparcimiento con los grupos de adulto mayor del municipio. El Centro Integral Comunitario del Barrio Buenos Aires fue el escenario escogido para llevar a cabo la primera edición de actividad cultural y artística del adulto mayor. El objetivo básico es integrarlo, tener una sana convivencia entre ellos mismos, porque estamos atendiendo en estos momentos aproximadamente 700 personas de 44 grupos que tenemos en la ciudad. Con gran entusiasmo y una sonrisa, demostrando alegría entre los asistentes, esta comunidad se mostró complacida con este tipo de jornadas. Muy buena, excelente. El profesor Germán se alusió con esta presentación, ya que hace mucho tiempo no teníamos la oportunidad de tener como esta, otra vez estas actividades. Bueno, es un rato de esparcimiento. Los grupos de adulto mayor nos estamos reuniendo hoy por una invitación del INDER. Estamos pasando una tarde maravillosa en familia, estamos recreándonos y saliendo de la rutina de nuestras casas. Un día ha convertido en un espacio lúdico donde se realizaron diferentes actividades culturales por parte de esta comunidad y donde el baile no pudo faltar. Como primera importancia radica en la actividad física, la recreación, el deporte adaptado a ellos mismos y dentro de ello la parte lúdica. Y estos son espacios creados para ellos mismos a partir del programa liderado por el INDER. Actualmente el municipio de Tuluá acoge a más de 200 adultos mayores de distintos sectores. Actualmente el municipio de Tuluá acoge a másbear Child's specialist para los resultados. Actualmente el municipio de la V spline en la cuenta de su solución